Avanzar, avanzar. Igualmente, el gobierno económico tiene que ponerse las pilas con una lupa y revisar, camaradas y compañeros, cuántos millones y miles de millones de dólares se le entregan a la empresa privada, diversa, para que traiga alimentos y productos a Venezuela. Tenemos que revisarlo, porque estamos frente a una guerra económica, no lo duden. No crean que nosotros, porque ganamos las elecciones, porque de 18 elecciones hemos ganado 17, porque vamos a seguir ganando elecciones, porque tenemos al país en paz, porque hemos controlado el golpe fascista. No vayas a creer que no. Ya, nadie puede bajar la guardia. Ninguno de nosotros puede bajar la guardia. Primero al pueblo. Yo llamo al pueblo a que no baje la guardia. En todo el país, a todo el pueblo, a todo el país lo llamo. Frente a este sabotaje económico que pretende incrementarse. En segundo lugar, llamo a los funcionarios de los organismos encargados de esto. Y en tercer lugar, o pudiera ser en primer lugar nosotros, que tenemos la responsabilidad principal. Vamos a gobernar la economía. Esta medida de llamar a Lorenzo Mendoza, uno de los apellidos, ustedes saben los Mendoza, los Machado, etc., los Zuluaga, son los apellidos de los amos del Valle. Son venezolanos, bueno, vivan en Venezuela. Si manda una carta con felicitación, bienvenida a su felicitación. Si se siente y me da la mano, le doy la mano. Si se sonríe, me sonríe. ¿Verdad? Pero cumpla sus funciones. Si usted dice que hay responsabilidades de nosotros para que usted haya desabastecido de sus productos vitales algunos rublos, vamos a ver si es verdad. Yo me comprometo a ver si es verdad. Y si tenemos que corregir, en cadena nacional voy a decir, cometimos tal error y lo vamos a corregir. Si nos toca. Pero si usted, creyendo que puede derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, porque bueno, Maduro es Maduro, no es Chávez, y lo podemos derrocar en un mes, en una semana, en un año, en diez años, en cien años, lo vamos a derrocar. Seguro que lo vamos a derrocar. Y yo me hago el loco y desabastezco todo para que el pueblo se arreche. Si usted está en eso, le vamos a dar otra oportunidad. Déjese de eso. Si está en eso, pero nos lo tiene que demostrar el martes en esa reunión. Que usted está obrando como lo dijo en la reunión. Que usted está obrando en respeto a la constitución y a la ley. Si no, actuaremos. Actuaremos. Con la ley. Con la ley. Actuaremos firmemente con la ley. Porque nuestro pueblo hay que respetarlo. Y ustedes que son obreros y obreras, levanten la mano a los trabajadores aquí. Miren esto, qué bonito, ¿eh? Obreros y obreras. Ustedes saben lo que es producir. Ah, de repente empieza ustedes, no, que me faltó arcilla, no, que me faltó tal... No, que me faltó tal... Gracias por ver el video.